¿Qué se siente ser campeón con Boca? Contento, aparte de mi provincia, no me importa. ¿Cómo te ve esa hinchada que alentó todo el momento? Campeón mundial, tómalo, Máquina. Mirá qué es eso, una alegría inmensa. ¿Una dedicatoria especial? Una dedicatoria grande para la familia del Chavo Moreno, de Santiago, que va a estar siempre en nuestro corazón, así que bueno, contento, a disfrutar.